a cabo estos eventos, de tal forma que los visitantes pues conozcan de lo que tenemos en San Andrés Chéula. Afortunadamente y gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo, hoy es Pueblo Mago. Y en ese sentido, pues bueno, ya estaremos ahorita en la presentación de los días que van a llevarse a cabo este festival, que son el 14, 15, 16, 20 y 21 de marzo, en la explanada del campo deportivo sobre la 3 norte, entre 8 y 10 poniente. Y bueno, ya también contaremos con diversos eventos como danzas prehispánicas, danzas regionales, eventos infantiles, ballet folclórico, imitadores, grupos musicales, verdad, para que pues podamos juntos compartir de la riqueza que tiene San Andrés Chéula. Y bueno, considero también que es muy importante siempre el apoyo que nos han brindado, como bien mencionan aquí de la Secretaría de Turismo, y que en ese sentido queremos hacerles la atenta y cordial invitación a todos los que nos escuchan y los que nos ven, para que juntos llevemos a cabo este gran festival y que va a traer, por supuesto, como consecuencia, pues una derrama económica importante para la región y por supuesto para los sanandreseños, así como también, bueno, el objetivo pues es que se preserve y conserve las tradiciones que identifican a nuestro municipio como pueblo mágico y que pues la derrama económica considero que va a ser también uno de los objetivos muy claros que también tenemos presentes y por supuesto agradecer siempre el apoyo del subsecretario de parte de la Secretaría de Turismo. Gracias.